Listo, entonces, este es el cuadro que vamos a iniciar a registrar, ¿listo? La actividad corresponde inicialmente al registro alimenticio por tres meses. Ese registro va a tener varias cosas. Inicialmente vamos a llevar el registro del día, ¿listo? Día 1, día 2, día 3, hasta llegar a 90 días, que son los tres meses, ¿vale? Ahora, dentro de nuestro registro alimenticio para las personas que desarrollan algún tipo de actividad física diaria, lo vamos a registrar acá. Entonces, por ejemplo, si estamos desarrollando alguna actividad aeróbica, una actividad que sea como caminar, como trotar, como de pronto saltar el lazo, de pronto ese tipo de actividades, lo van a registrar acá, ¿listo? Entonces, van a escribir acá trotar, saltar, caminar. Y aquí la duración en minutos. Entonces, si ese día, durante todo el día trotaron 10 minutos o 20 minutos, lo van a colocar. Si de pronto hicieron algo en cuanto a fuerza o resistencia, de pronto hicieron sentadillas, flexiones de pecho, ese tipo de actividades son de fuerza o resistencia. Si hicimos de pronto una actividad de flexibilidad, si alguno de ustedes practica el yoga o el tashi, entonces, ese tipo de actividad la vamos a poner acá. Y lo mismo, la duración en minutos. ¿Por favor, una pregunta? ¿Sí? Si, digamos, si uno no hace eso que escribe, ¿nada? Si uno lo desarrolla en esto, queda en blanco. ¿Listo? Ahora, para las personas que desarrollen, para los estudiantes que desarrollen este tipo de actividades físicas diarias, es necesario registrar cuántas calorías se están quemando de acuerdo al tipo de actividad que realizar. Entonces, para eso, vamos a descargar una aplicación. Solamente la van a descargar las personas que realicen actividad física. ¿Listo? Entonces, si no la realizan, no la descargan. Entonces, la aplicación que van a descargar es una aplicación que pueden descargar desde el teléfono. Ya les enseño cuál es para que la tengan presente. Sin embargo... ¿Rofé cuánto pesa? Dime. ¿Qué? ¿Cuánto pesa? Ah, la... No, no estoy segura. No, no pesa, no pesa mucho. Hicimos ahorita el intento de ver cómo... Al final de la clase les indico más o menos cuánto pesa porque la descargamos acá en un teléfono para ver cómo era, pero no miramos cuánto es el peso total. ¿Cómo se llama? Es esta de acá. Una pregunta... Les estoy compartiendo esta pantalla, no sé si lo están viendo. Se llama Reto Deportivo. Reto Deportivo de 30 días. ¿Le puedes dejar ahí un poquito mientras le tomo una foto de pantalla? Profe, yo utilizo es uno similar. ¿Quién? ¿Juan Pablo? Yo creí que no se iba a poner en el detrás. ¿Uno similar a este? Lo que pasa es que para que sea comparativo, para que sea igual en las personas que realicen ejercicio, en sus compañeros, entre ustedes, tiene que ser la misma aplicación para todos. ¿Listo? Entonces, si quieres, para que no te ocupe tanto espacio, lo que tú puedes hacer es quitar la que tienes e instalar esta. Pues también... Yo no la puedo instalar, pero yo sí hago ejercicio. Casi no pesa nada la aplicación. Igual tengo toda memoria, pero no importa. No, no creo que ocupe mucho. ¿Listo? Entonces, bueno. Ahorita les miramos y confirmamos cuánto es el peso exactamente. Mientras tanto, vamos a seguir con la tal. 16 megabytes. Gracias, Vladimir. Entonces, también vamos a registrar las actividades que son sociales que realizamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros jugamos uno, si jugamos cartas, si jugamos Roblox, de pronto ustedes, exacto, de pronto ustedes tienen un Wii, ¿cierto? O de pronto tienen, no sé, alguna aplicación para jugar algo y que la desarrollen con más personas. Ese tipo de actividades las vamos a... Sí, Roblox. Roblox. Sí, si jugamos... Por lo menos yo juego con Blaylee. Adivina quién. Por lo menos... Barrio. Por lo menos yo juego con Pablo, con Pablo, Blaylee, y un amigo, y por lo menos lo que nos dejó dos segundos hace más de tres horas. En el caso de ustedes, esa sería la duración en el tiempo, ¿no? El tiempo en minutos. Los 30 minutos lo van a registrar aquí y aquí ponen el nombre del juego que están haciendo. Tengan en cuenta que el juego se vale siempre y cuando el juego sea una actividad social, es decir, involucre a más personas. Sí, sí, señora, es de hartas personas. ¿Juego con Blaylee? Exacto. Yo tengo un juego, Roba, que revela a todos los elementos del mundo. Si juegan parques, si juegan dominó, si juegan damas, si juegan... Exacto. Entonces, todo eso vale. ¿Listo? Ahora, si jugaron más de una vez en el día, por ejemplo, si jugaron... En la mañana jugaron dominó y en la tarde jugaron parques. ¿Listo? Entonces ponen los dos juegos acá, dominó y parques, y ponen el tiempo de los dos. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso, que como nosotros siempre jugamos ese juego, no lo podríamos seguir colocando en los mismos días. Pues no sé, de pronto habrá un día, de pronto un domingo, algo se le presenta a alguno de ustedes. Entonces, pues, no creo que, o sea, todos los días, todos los días exactamente lo estén jugando. Sí, todos los días, Profe. Bueno, entonces, sencillamente copian y pegan. De pronto hay un día en el que juegan más de 30 minutos, otro día solo juegan 10, o no se sabe, pueden pasar muchas cosas. Adentro de Rolex hay muchos juegos, entonces, digamos, pueden decir High Break o Arsenal, o lo que ustedes juegan siempre. High Break. Jail Break. Jail Break. Exacto. Sí, a Arsenal. Adicional a eso, también vamos a hacer un balance energético. Vamos a registrar nuestra estatura y nuestro peso. La estatura en centímetros y el peso en gramos. ¿Listo? Profe, pero yo no me acuerdo cuánto mido, me tocaría medirme otra vez. Eso con ayuda de sus papás. Nosotros no nos podemos medir solitos, necesitamos que alguien nos ayude a tomar ese dato. ¿Listo? ¿En dónde la saco la regla? No, 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 no. Con un metro. De pronto, si tienes un metro, lo pones en la pared y con él haces un registro. ¿Listo? Tu papá o tu mamá o tu acudiente que está ahí en la casa te ayuda a mirar hasta dónde llega la parte más alta del cuerpo para que te ayuden a mirar exactamente cuántos centímetros tienes de estatura. Profe, una pregunta. Esa es muy corta, profe. Los gramos, ¿cómo vemos nuestro peso? ¿Cómo? Mi mamita me va a medir ahorita con... ¿Cómo se hace el peso? Ay, perdón, yo escribí aquí. En esta parte son kilogramos, perdón. ¿Listo? ¿Y cómo se mide el peso? En balanza, los que tienen balanza, los que tienen su gramera, los que tienen su peso en su casa. Yo he visto que la mayoría tienen en el baño. No tengo una balanza de aire. Exacto. Y los que no tenemos dejamos este espacio en blanco. ¿Listo? Ok. Si en algún momento vamos al médico y nos toman una medida de este peso, necesito que por favor lo registren en el cuadro. Justo en el día que se tomaron el peso. Sí. ¿Trofe, una pregunta? Sí, dime. ¿Es plan en el juego que nosotros jugamos? Pues hay demasiados juegos. ¿No podríamos escribir al principio Roblox y después abajo los juegos que jugamos el Roblox? Bueno, sí, puede ser. ¿Los juegos que jugamos cada un día? El nombre de la aplicación que utilizan para jugar. Eso es lo que pueden hacer. Colocarla ahí y al frente colocar el... Sí, sí, porque así es la misma siempre. Pero, por ejemplo, si hoy deciden jugar con la hermanita menor, el dominó, el parqués o otra cosa. ¿Profe, si uno tira cartas, vale como algo? Sí, si juegas con cartas, si juegas a atinar... No, 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 tirar. Sí, por eso. O sea, romper bananos y... Bueno, tú puedes decir un juego de puntería, en ese caso sería la puntería, ¿cierto? ¿Puntería concreto? Profe, es que yo tengo una aplicación que es de 56 días de ejercicio. Y otra de 30. TikTok y like. No, necesito que utilicen todos los que están haciendo ejercicio, utilicen la misma aplicación. Para que no tengan inconveniente y para que se pueda hacer comparativo. Para que para todos sea igual. ¿Listo? Entonces, y estamos estimulando la aplicación y ahí él le pregunta como que uno qué quiere hacer en... Sí, sí, yo la vi. Entonces, lo que tú quieres. Por ejemplo, si tú quieres ganar masa muscular, que eso es como engrosar un poquito las partes del cuerpo, de pronto la pierna, de pronto los brazos, de pronto, no sé. O si quieren bajar de peso. Si de pronto el médico les recomendó bajar un poquito de peso, entonces esa sería la recomendable. Pero igual ustedes son niños todavía, entonces digamos que obtener masa muscular sería lo mejor para ustedes. ¿Listo? Y van llenando la encuesta. Esa aplicación les genera más preguntas. Les pregunta si es mujer, si es hombre, la edad, la estatura, el peso. Les pregunta también en qué días de la semana quieren desarrollar el ejercicio. La aplicación está predeterminada para que desarrollen solamente tres días a la semana. ¿No sé cuál era el ejercicio? Al final les dejo ver nuevamente el pantallazo. ¿Listo? Se llama 30 días ejercicio, creo. ¿Profe, no se puede descargar en el computador? Reprofio deportivo de 30 días. ¿Profe, ya la instalé? Reprofio deportivo de 30 días, sí, señor. Muy bien, gracias. A mí me está volviendo el wifi y no puedo. Entonces, no sé si se puede descargar por el computador. Lo que pasa es que en el teléfono tienen la facilidad de que al teléfono le están llegando notificaciones y los recordatorios. Una de las preguntas que les hacen es en qué momento quieren hacer el ejercicio. Entonces, normalmente uno lo hace sobre la tarde-noche, que es cuando más tiempo tiene, porque en la mañana ustedes están en clases. ¿Cierto? Entonces, les va a recordar los días de la semana. Sí, profe, yo lo hago todos los días y en la noche. Exacto, está muy bien. Entonces, eso es muy bueno. Eso para los que van a realizar el ejercicio. Dime. Digamos, si nos ha ocupado en la noche, digamos, haciendo trabajos, o de pronto en mi caso, digamos, haciendo la comida o algo así. Sí, entonces, bueno, no sé. De pronto, si tú no vas a realizar ejercicio, no tienes que descargar la aplicación porque no lo vas a usar. ¿Cierto? Yo hago ejercicio. Yo, pues, ahí corro. Hago ejercicios que mi papá me pone como él también es profesor de educación física. Exacto. Entonces, dile que te ayude a cuadrar una hora en la aplicación para que tú en esa hora, los días que haces ejercicio, hagas siempre ejercicio a esa misma hora. ¿Listo? Bien. Pues, si no, sería bien pegadito a las tres. Sí, claro, buenísimo, pegadito a las tres, saliendo de clase, un momento de esparcimiento, son 20 minutos, 10 minutos de algo de ejercicio. Bien, ahora, luego del registro, para los que tenemos báscula, los que no tienen báscula, pues vuelvo y repito, no van a hacer el registro acá, pero si tienen algún control médico. Yo también quiero compartir pantalla y volverla a compartir. Es que se me puso tu pantalla negro. Ok. Te quiero grabada. A mí también. Bien, entonces luego de eso vamos a ver las técnicas culinarias saludables, ¿listo? Entonces por ejemplo, en ese caso nos va a ayudar la mamá o la persona que nos está ayudando o colaborando con la preparación de los alimentos. Entonces vamos a registrar de todos los alimentos en el día, ay espérame porque yo puse esto en pausa, de las técnicas culinarias saludables vamos a registrar de todos los alimentos que estamos tomando en el día, cuántos de ellos están hervidos, cuántos de ellos se prepararon al vapor, cuántos de ellos están preparados a la plancha y cuántos de ellos son fritos, ¿listo? Entonces por ejemplo, si yo... Entonces yo digo que ya van tres, ¿cierto? Y los fosforitos se tomaría como una fritura, ¿cierto? Entonces yo digo, tres fueron hervidos y uno fue frito, ¿listo? Y así con todos los alimentos que consumí en el día, ¿vale? Bien. Ahora los vasos de... ¿Se toca poner un número, profe? Un número, sí. Tú dices, todo fue a la plancha, entonces comí carne a la plancha, entonces la carne a la plancha sería una. Hervidos, entonces comí arrocito, comí pasta, comí papas, entonces ya son tres alimentos que fueron hervidos, entonces coloco el número tres aquí, ¿listo? Pero tengan en cuenta que son todos los alimentos, tanto el desayuno, como el almuerzo, como la cena, ¿listo? Entonces en esto nos van a ayudar muchísimo los papás. Exacto. Exacto. Entonces, dime. Entonces, dime. Mira mi pantalla, aquí es la más clara. A ver tu pantalla. Sí, está perfecto, está muy bien, nos sirve. Nos sirve. Ok, listo. Entonces, en esto nos va a ayudar bastante la persona con la que, las personas con las que vivimos en la casa, porque al terminar el día es cuando más fácil vamos a registrar todo esto, ¿listo? Porque vamos a ir sumando el desayuno, el almuerzo, las 11, las medias 9, todo lo que comimos en el día. ¿Listo? Profe, otra vez ya me puse tu pantalla negra. A mí también, profe. Se me dañó. No, que va. No, mira, la profe, o sea, la pantalla está bien. Está bien. Está bien. Igual esto queda, esto va a quedar para que lo puedan revisar. Listo. Profe, una pregunta. En cuanto a técnicas saludables, dime. Profe, no, profe, eh, digamos, si hoy, si hoy, digamos, si hoy ahorita voy a jugar con César, si ahorita voy a jugar con César, ¿qué hago? Pues tú miras el tiempo en el que empiezas para saber cuánto tiempo estás gastando en la actividad con tu compañero. Yo sé, ¿no? Ya está instalada. Desde la muerte, o sea, echamos el tiempo en el que empiezas para saber cuánto tiempo estás gastando en la actividad con tu compañero. Sí, quizás no se la escucha. Sí, es que César siempre tiene, no sé si, tú estás tapando con los mismos dedos el micrófono y de pronto por eso no se te oye bien. Cógelo de más abajito. Profe, ¿por qué ya no se ponen los audífonos grandes? Profe, ya empezamos desde hoy o desde mañana. O sea, ¿profe, empezamos? Como nosotros comenzamos a jugar desde el almuerzo, entonces comenzamos a jugar desde el almuerzo, ¿eso también cuenta con lo que vamos a jugar por la tarde? Sí, lo suman todo, porque es un solo registro en el día. Profe, ¿empezamos desde hoy? ¿Comenzamos desde hoy o mañana? Empezamos desde mañana. ¿Listo? Bien. Ahora... Es que, Profe, nosotros jugamos en los descansos, en el almuerzo y a veces en la noche hasta como 9, 10 de la noche. Entonces, hacen la sumatoria de todos esos tiempos cortos para dar un total en minutos de cuánto tiempo jugaron. ¿Listo? ¿Profe, no podemos empezar hoy? No, es mejor que empecemos mañana. ¿Listo? Con eso hacemos el registro exacto de toda la actividad que hicimos durante el día. ¿Vale? ¿90 días, Profe? Vale, Profe. Son tres meses, sí, señor. Y entonces, ¿llenamos hasta el número 90 o hasta el 100? Yo dejé un espacio de más por si de pronto sucedía algo raro, pero sí, sería hasta el número 90. Bueno, Profe. Ok. Entonces, luego vienen los vasos de agua. Entonces, para las personas que tomamos agua, entonces vamos a registrar en el día cuántos vasos de agua tomamos. ¿Listo? Entonces, ponen si tomaron dos en la mañana y uno en la tarde, serían tres. ¿Listo? Y así a lo largo de todos los días. ¿No puede ser que yo tengo que tener que tener que tener que tener que tomar una cantidad de vasos de agua al día, dependiendo de cuánto pesa? No hay necesidad. O sea, en este caso no vamos a controlar cuánto tenemos que tomar, sino sencillamente vamos a decir cuánto estamos tomando. ¿Listo? Entonces, no hay necesidad de hacer ese registro de esa forma. ¿Vale? Bien. Entonces, luego vamos a ver los carbohidratos. Entonces, si estamos comiendo pan en el desayuno, cuánto pan comimos. Si de pronto comimos un sándwich, entonces aquí vendría el pan tajado. Si viene de pronto en el almuerzo comimos pasta, o el espagueti, o los macarrones, entonces todo suena, todo encaja dentro de la columna de la pasta. ¿Qué hacemos o cómo hacemos ahí? ¿Dime? ¿Gulián hasta ahora está almorzando? No. O sea, me refiero a cuando almorcemos, cómo hacemos ahí, digamos. Déjame en paz. Así no se responde, Julián. Bueno, chicos. Profe, si nos comimos, nos traes conmigo. Si, por ejemplo, en el plato que ustedes comieron, suponiendo en el almuerzo almorzaron pasta, y en la cena volvieron a almorzar pasta, entonces ustedes escriben dos porciones. ¿Listo? O si se repitieron una porción más en el almuerzo, escriben tres porciones. ¿Listo? Y así con cada una. Una porción de arroz, o tres de pasta, o cinco panes tajados, o un pan del que viene directamente de la panadería. De las legumbres tiernas, lo mismo. ¿Cuántas porciones? Si de pronto comimos algún alimento que lleve, que tenga como tal harina, si de pronto en la casa hicieron arepitas, o hicieron empanaditas, o alguna otra cosa, entonces aquí decimos... ¿Profe, o de las arepas que uno compra en la canasta, o algo así? ¿Eso también vale? Sí, también vale. ¿Para? ¿Sabe una pregunta? ¿Sí? Profe, y si digamos que nuestra almuerzo fue empanada, como hoy, yo... ¿Qué es la legumbres tierna? Sí, sí, se puede dejar entonces acá, como harina. Entonces comimos una harina. ¿Qué es la legumbres tierna? Las legumbres tiernas son las que nosotros conseguimos en el mercado de plaza. ¿Listo? En la plaza de mercado. Cuando nosotros compramos las arvejas para desgranar, cuando compramos los fríjoles para desgranar, o los fríjoles que vienen verdes, están recién cogidos, como recién descosechados, esas son las legumbres tiernas. ¿Listo? Bien. ¿Las patatas...? ¿Las legumbres qué? Tiernas. No te entendí. Tiernas. ¿Pero no se dan qué? ¿Legumbres tiernas? Son las que vienen verdes. Las que tú compras en la plaza de mercado, que son para desgranar, o que acabaron de desgranar y vienen en el paquetico, que todavía no se han deshidratado, esas son las legumbres tiernas. ¿Listo? En el caso de las patatas, son las mismas papas, pero es que suena feíto colocar aquí papas. Entonces, vamos a ser un poco más técnicos. En España se les conoce como patatas, entonces van a ser las patatas para nosotros también. Dentro de las verduras. Entonces, si cogimos, si hoy almorzamos lechuga, ¿cierto? Si en el almuerzo venía una ensaladita con lechuga, entonces lo vamos a reportar acá. Entonces, acá decimos, si de pronto cogí en la ensalada venía una zanahoria rallada, ¿cierto? Y a mí me dieron una porción de toda la ensalada, pues entonces yo pongo acá una porción, ¿cierto? Acá es por porciones, entonces yo digo de coliflor, de tomate, de brócoli, de remolacha, de zanahoria, espinaca, acelga, repollo. Esos vegetales, ¿listo? Ahora, esto es importante. En las ensaladas vienen aderezadas, ¿cierto? Traen un aderezo o traen de pronto alguna acompañante. Entonces, si de pronto la prepararon la ensalada con aceite de oliva o aceite de girasol, vamos a indicar aquí en cuánta cantidad. Si aplicaron una cucharadita o aplicaron una porción pequeñita, entonces lo vamos a poner acá. Ya aceite vegetal también se considera el aguacate, ¿listo? Entonces, cuando consumamos aguacate lo vamos a poner acá, ¿listo? Entonces, si ustedes se comieron una porción pequeña del aguacate, lo van a poner una porción. Y si no, si se comieron un aguacate completo, van a colocar un aguacate. Si de pronto había guacamole y comieron fue el guacamole como tal, como no sabemos exactamente cuánto aguacate estamos consumiendo ahí, colocamos por porciones. ¿Listo? En cuanto a las frutas, para las frutas vamos a colocar por unidad. Entonces, si comimos un banano, una pera, una cereza, melón, papaya. Si tomamos jugo de naranja, entonces colocamos que está en jugo. ¿Listo? Si tomamos jugo de ciruela, vamos a poner que tomamos en jugo. ¿Listo? Así con cada uno. En el caso... Profi, si no es ninguno de esos... Lo dejamos en blanco. Si no estamos consumiendo frutas, lo dejamos en blanco. En el caso de los lácteos... Si es una fruta que no está ahí. ¿Dime? Si es una fruta que no está ahí. La pueden agregar. ¿Listo, chicos? Yo coloqué frutas de las que come uno enteras, pero no coloqué, no puse las que vienen en forma de jugo, como de pronto la mora, de pronto la fresa, de pronto la guanábana. ¿Cierto? Pero la pueden adicionar. Y lo que habíamos dicho de... Lo de sembrar, lo que cada uno iba a sembrar. De eso hablamos ahorita. Terminamos de hablar ahorita de eso. Vamos explicando la tabla. ¿Listo? Ah, bueno. Listo. Entonces, estamos con los lácteos. Lo mismo, si tomamos un vaso de leche, si de pronto tomamos chocolate en leche esta mañana, entonces lo vamos a aportar como leche. Lo mismo, el kumis, el yogur, el queso, si comemos una tajada, perdón, una tajada. Si comimos de pronto algo de cuajada, también lo mismo. Así con cada uno de ellos. En el caso de la proteína de consumo diario, nosotros tenemos el pez, tenemos el pollo, el huevo, almendras, maní, nueces. Entonces, por ejemplo, vamos a comer, si esta tarde en el almuerzo teníamos una trucha, entonces vamos a colocar uno, aquí. ¿Listo? Y lo mismo el pollo. Si nos comimos una presa, si comimos la pierna, la pechuga, la rabadilla, entonces la vamos a colocar. ¿Lo ven, sí? Y si de pronto, no son presas de pollo, sino de pollo así, digamos, como en... ¿Desmechado? ¿Qué hacen en goulash con zucchini, con calabacín y todo eso? Escribimos... Los cuadritos. ¿Qué? ¿Lo mismo? Ponemos porción, solamente porción. Ah, bueno. ¿Listo? Bien. En el caso de las almendras, lo mismo. Si de pronto consumimos un paquete de almendras...